Voy a bailar, voy a bailar. Me pareció muy simple, siento que todos los demás hicieron todo lo posible para complicarlo. Ya estamos en etapas medias, entonces tenemos que empezar a complicar más. No hacer más sencillo cada vez, simplemente hacer más difícil cada vez. Bueno, ojalá seas coherente con las otras parejas, porque mira, viene uno, juega la pelota, no juega y le pones 10, Norita. Nosotros hicimos una coro sincronizada y decir que hay que hacer dificultad. No tengo problema, sí me divierto y me parece que hacer con tutú es mi posición, es mi nota y no la cambio. Termino. Si vos estás diciendo, que vos das la nota de acuerdo, si te divertís o no, ahí tu criterio, como bailarina, está mal. Ahí no tenés ningún criterio como bailarina ni como profesora de baile. Para vos hubo perfección en sincron, hubo sincronía, por favor, no te casas, si te ves de baile mejor callate porque la embarrás más. Y bueno, ¿por qué no me decís si hubo no sincronía? Me pareció muy sencillo, me pareció sencillo y encima que estuvo sencillo estuvo desigual. Encima que estuvo desigual no entendí cuál era el elemento, usar lentes, nada que ver.